Hola, hola que tal, hola que tal, soy el capitán mololo, oh dios mio, será posible que sea el capitán mololo, pues si tiene toda la pinta, si, oh dios mio, dios mio, dios mio Vamos a ver, vamos a ver que nos toca hacer hoy, no, habrá que verlo Episodio, nos toca si no me equivoco, Coliseo, mis contactos me dicen que la flota estelar ha rechazado mi solicitud de asistencia militar, eso es lamentable pero no es inesperado El tal Siar son unos oponentes formidables, al igual que las fuerzas que dirigen sus acciones, comprendo porque la federación podría dudar de enfrentarse a ellos directamente Así que hoy te lo ruego a ti, en persona, mono peludo, no solo como alguien en combate, sino como persona con compasión, mi pueblo necesita tu ayuda, yo necesito tu ayuda Una de nuestras naves llevaba una carga de armas Zalaron a través del sistema anopada, esa nave ha desaparecido, no hay indicaciones de que hubiera combate o batalla alguna Es como si mi nave y su cargamento hubieran desaparecido sin más, sé que tiene usted sus reservas sobre hasta que punto, hasta donde llegaré para conseguir que mi pueblo sea libre Pero dime, si no confías en mi... si no confías en que las armas Zalaron las tenga yo, ¿confías en que las tengas aquí? ¿Puedo dar las últimas coordenadas de la nave? Por favor, ayúdame, haz lo que puedas, haz lo que quieras con las armas si sobreviven Pero encuentra a mi pueblo, y a cambio te regalo un prototipo, un escudo de prototipo, un prototipo de escudo remano Vale, pero vamos, ya he llegado, eh, ya estoy ahí ¿No habrás tenido tu algo que ver con la desaparición que estaba allí ya esperando? Que nombre, que no Pitu Piñao, coliseo Teniente comandante, no leo ninguna nave en los escáneres, sin embargo hay un campo de basurilla espacial cerca Está acumulado alrededor de un satélite que orbita el planeta y la composición de la basurilla se corresponde con naves Con, con, con naves, con restos de naves que han desaparecido en la región Va a seguir escaneando pero tenemos que verlo más de cerca Vamos a escanear Oh Dios mío, vamos a escanear Ah, la música nos, nos incita al, al, al pánico Ah, socorro Cha 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 chaan Cha cha chaan Vamos a escanear basura La locura y el terror nos acontecen Ah, la locura y el terror nos acontecen Sí, ¿qué pasa? No sé, no sé si la, la, la oración te, joder, la música Que no sé si la oración tiene mucho sentido, eh La, el terror y la, ¿qué, qué es lo que ha dicho? No me acuerdo ya Bueno, un poquito más deprisa podemos ir, eh Venga, va Escanear Teniente comandante, no detecto la nave que Obishek nos mandó a buscar Pero todas las demás naves de este campo de basura tirada flotando Muestran signos de haber sido afectados por lo mismo Un rayo de energía de alta frecuencia que sobrecargó todos sus sistemas Si la nave remana fue golpeada por ese rayo Puede haberse estrellado en la superficie del planeta O estar a la deriva en algún lugar del sistema Detecto lecturas de energía del satélite, señor Si la, si la tripulación remana también la detectó Podría haber intentado usarla para lanzar una señal de auxilio Tenemos que acercarnos más para que pueda intentar conectar Ay Imbécil Que nos, nos, nos rayifican Señor, no podemos movernos El rayo nos agarra como una mosca en papel Pegamentoso Hemos conseguido, todavía tenemos soporte vital Y ambiental Pero casi todo lo demás está apagado Los escudos, las armas, los escudos, los motores No funciona nada No detecto formas de vida en el satélite Pero hay compartimentos con soporte de vida allí Los sistemas que operan en el rayo deben estar automatizados El jefe ingeniero dice Que tenemos potencia para un transporte Recomiendo que enviemos un equipo Vale Yo que soy el capitán y soy el que manda Os dejo a todos aquí en pelotas Y me llevo a todos los oficiales al mando de la nave Me los llevo fuera y dejo aquí a todos los alféreces Los dejo en la nave a cargo De no morirse ellos solos Mientras los demás nos vamos de fiesta por ahí Es protocolo estándar de la federación Capitán, las consolas parecen controlar De aquí parecen controlar el rayo que absorbe el poder de la villamanolita Pero hay un bloqueo de seguridad que bloquea el acceso Tenemos que encontrar una consola que funcione Vamos allá, siguiendo los protocolos estándar Protocolo estándar es nuestro héroe ¿Tú qué? Bloqueado ¿Tú qué? Bloqueado Estamos ocupados haciendo otras cosas No le importa a usted Que hay gente trabajando, oiga Aquí que tengo yo ¿Tú qué es? Generador de potencia Está en otra cosa Sobrecarga del generador Prioridad sobrescrita Vale, vamos a buscar más sitio Vamos, chicos Seguro que esto no es nada peligroso, ¿eh? De hacer ¿Y aquí qué? Esta consola no parece estar bloqueada como la demás Quien lo hiciera no pensó que la consola del control inventario fuera importante Voy a... Creo que puedo acceder al resto a través de aquí Ya veo el problema Las consolas romulanas provocan un bloqueo Forzando que los procesadores primeros del satélite Pasen por una serie de ecuaciones Y bloqueen información en las respuestas Esto causa que el procesador se bloquee Si podemos resolver las ecuaciones Si metemos la información correcta directamente en la consola El bloqueo de seguridad de los controles del satélite deberían liberarse He descargado Las ecuaciones corruptas ¡Corruptas! En la consola para que la haga usted ¡Ja, chaval! Ya, queréis que cuente Yo no quiero contar Pa, pa, pa Quiero cambiar la A Ostras, ya la hemos liado Ya la hemos liado 8 y una, 9 O sea, tiene que acabar en 9 La A tiene que acabar en 9 A, 6 No entiendo Espera un segundo B, 2 No A tiene que... Esto a ver 8 y una, 9 9 Y luego 6 y una, 7 O sea, 7, 9 Necesito que la A sea un... Necesito que la A sea un 7 No Ah, pero la A está bien ya Ahora lo demás La B Mira La B No es un 4 La B No es un 5 Si es un 5 La C es un 8 No es un 8 Será un 9 La C es un 9 La D es un 7 No es un 7 Será un 8 La D no es un 8 Ah, pues... Y no será un 9 Pues si es un 9 Fíjate que bueno Soy en matemáticas, chaval Tenemos otra... Otra cuenta matemática Por usted, señor Me cago en 10 Yo con multiplicaciones y tal ¿No puede usted sacar una calculadora Y... Y hacerlo en un momento? Es que paso Paso Tengo un problema Tengo un problema táctico Él, sí, ya está Ahora esto Tengo un problema táctico ¿Qué pasa usted? Sí ¿Qué pasa usted de echar cuentas? Si echar usted cuenta Habríamos terminado ya, oiga Da igual No tardamos nada, hombre Ya está Otra Pero más todavía Me cago en 10 Eso digo yo Aquí tenemos una resta Más el resultado De una multiplicación ¿Cómo se hace eso? Aprendámoslo en matemática Pues hace uno así Hasta que se le pone en verde Los resultados Mira, la B ya está, ¿ves? Lo hacemos hasta desordenado A esto lo vamos a hacer A la derecha Solo para fastidiar Y mira, hemos ganado A la derecha Solo para fastidiar Ya está Mira que bien Ala Capitán Hemos resuelto las ecuaciones Que provocaban problemas Con las otras consolas Va a ser resuelto yo Eh, cara dura ¿De qué vas? Ahora tenemos que conectar Los valores correctos En la consola Que controla el bloqueo De seguridad Y entonces podremos Acceder al Satellite Consola del bloqueo De seguridad Continuar Vale, ¿cuál es? ¿Cuál es la consola Del bloqueo de seguridad? Esta Una que hay por aquí A ver Voy a escanear el duraño Ahí me lo llevo Chicos, voy a escanear un duraño Vale, capitán No es como si estuviera Muriéndose la gente En la Villa Manolito Ni nada, ¿eh? Usted escanea el duraño Y ya está Yo es que toda la basura Que me encuentro por ahí Tengo que cogerla Para mí ¿Qué es esto? Bloqueo de tal Te meto tu coso Ahora ya está ¿Y ahora qué? Pues ya le he arreglado Todo ¿Y esto qué hace? Capitán La consola Controla A dónde apunta esto No sé si podremos Desactivar Lo que Desactiva los sistemas Pero si podemos Hacer que los Satellites apunten A otra gente A lo mejor nos liberamos Acceder a los sistemas De largo alcance Abrir la identificación Examinar Datos telemétricos Venga, vamos a examinar Datos telemétricos Hay un objeto detectado Tacataca, tacataca Volver A ver Identificación de nave Reclasificar La OSS Y a Manolitos Error No Acceder a los sistemas De largo alcance Aumentar el escáner Mucho Ha encontrado una basura Que flota Oh Dios mío Vale, vamos a apuntar Ahora a la basura Que flota Vale, hemos reclasificado La basura Que flota Ahora Vamos a acceder A control Y vamos a apuntar Que lo que más chungo Es la basura Es la basura que flota Toma ya Soy bueno Chaval Teniente comandante El satélite Ahora Ha agarrado Un trozo de basura Que flota Oh Dios mío Ya no nos agarra tan fuerte Pero todavía no estamos libres Los sistemas críticos Están estables Pero no tenemos armas Ni cosas de largo alcance Vale, no pasa nada Yo lo hago ahora mismo Eso lo arreglo todo A ver un momentico Esta misión es de las largas Todavía tengo que hacer Lo del No es esa canción No es esa canción ¿Cuál canción es? Es la de Generador de potencia Te meto tu código Vale Y ahora que hago aquí Generador de potencia Te meto tu código Vale, ya está ¿Qué queda ahora? La otra Vamos a la otra Si es un momento Esto es un momento Ya, ya vemos Ya Ya vemos Ya Le meto el código Trocoflis Operación condicional Ya está Acceder al sistema De trocotros Bloqueado Condicional No sé qué ¿Y esto? Capitán Los controles Del satélite De control De las operaciones Generales A lo mejor Podemos Apagar todo Lo que afecta A nuestra nave Estado operacional Apagarlo todo Error Encenderlo todo Error Ya está encendido Todo Apagarlo todo Error Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme a otra Tengo que irme a otra ¿Esto qué hace? Es la misma Señor, esa es la misma consola Que todos hemos usado Hace un momento Pero es la misma Pero igual Es la misma Pero igual Error Demasiada potencia No se puede apagar No se puede apagar Porque hay mucha potencia En marcha Vamos a intentar Vamos a intentar En este de aquí Hacer algo Que baje la potencia O que sature todo Lo justo Para Como no podemos liberar La nave A lo mejor Podemos reducir La energía De las armas A ver Nos vamos a poner En modo económico Ah, estamos en económico Vale Y los procesos De fábrica Estándar Hemos descubierto Que la biomanolito Que si nos movemos La biomanolito O disparamos Al satélite Se pone Dispara más flojo Como si tuviera En un modo De salvar energía Podemos usarlo En nuestra ventaja O al menos No tenemos que preocuparnos Por el soporte vital La nave está estable Molestar En la red de ordenadores Para liberarnos Vale Vamos a hacer eso Vamos Vamos a molestar En la red de ordenadores Para liberarnos Ya en la consola Que queda Que está de aquí Poin Chincha 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 No Así no se molesta ¿Eh? Las operaciones generales Señor Cambiar el estado operacional Apagar todo Todos a salvo Volver a la nave Venga chicos Nos vamos de aquí A fregar Ala He metido la cámara En la pared Porque si Porque yo lo hago Algo que objetar Uy Uy como ha cambiado Mi nave ¿Dónde me encuentro? Mal sitio Mal sitio Para Cuando encuentre Al jefe de transportador Le voy a Echar una bronca ¿Y ahora qué? Ahora luchamos Somos Dimas Ah pues vale Contigo Te tengo que partir La cara Pum Voy a coger un juguete De aquí Y si no le importa a usted Coger un arma Puedo coger un batlet Una lirpa O una espada Es que a mi me pega Un batlet Mogollón Siempre digo Ojo es que siempre Cojo el batlet Pero lo cierto Es que a mi El batlet Me pega mal Vamos a equiparlo Tengo un batlet Me lo pongo Por aquí Y ahora puedo Pegar Con el z Tengo un batlet Tengo un batlet Tito 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 Oh no Dios mío Son Arañicas Espaciales Que novedad Porque esto no funciona Los disparicos No funcionan Solo funciona Pegarse así Te vas a comer tú La mitad La mitad De los guayabazos Te vas a comer tú Chavalote Ya está Pase 2 Warriwools Uy que warriwools son Se cagan encima Y se lo rebozan entero Luego Son unos warriwools Soy super warriwools Tú El más warriwool eres tú Cochinigul Cochinigul Repugnantigul Asquerosigul Total Y tú también eres Feigul Feigul Y Ediondicul Oh no Se me cae los cascos Capitán Que le pegan a usted Espera Que se me han caído los cascos Ya Tú Feigul Antipaticul Falsa dread Falsa 3 Mugato Hola Mugato Te pego con mi espada Quintosa Klingon Serás Serás Mugato A ver No puedo dejar de salvar Que no te pego Voy a quitar el modo Un rato A ver si mejor Y para ti ¿Cómo he cargado un Mugato? Prisionero 1348 Vuelva Quédese en la grapa Se ha interrogado Prisionero No le deje excusa A esa cosa ¿De qué? ¿Qué le pegáis? A este señor ¿Se encuentras bien? Oye ¿Qué has hecho? Me matarán Si no te vas ¿Cómo se pone? Anda Mosquete Sal Esta es mi mascota Es Mosquete Vamos de paseo Vamos de paseo Mosquete Caminando por los sillones Venga Corre Mosquete Corre Que si no Desintegra Al otro chaval Al tío ¿A qué? ¡Garrón! ¡Garrón! Autocierro ¡Pam! Y al entrar Salto Me agro la cabeza Con el quicio de la puerta Y me quedo ahí Caputo Hasta la vida Esperar a que te saquen Esperando a que me saquen Estoy esperando A que me saquen Estoy esperando yo Hombre Si has vuelto Has vuelto Campeón ¿Qué quieres? ¿Qué tal? ¿Disfrutas aquí? No voy a hablar más contigo Siento lo que te he dicho ¿Podemos seguir hablando? ¿Quién eres? Me llamo Lamek Soy parte de una resistencia Resistencia A lo mejor ha sido Hablar de ella Transportábamos armas ¿Qué ha sido De las armas que transportaba? Transportábamos armas Talaron Que sé que no nos gustan Nosotros no queremos Pero nuestra Por tierra Es desesperada Solté nuestro cargamento Cuando estaba entrando En la atmósfera Las armas fueron destruidas Porque he visto Que las armas Talaron Son muy malas Son muy malas personas Las armas Talaron Son muy malas Vale ¿Y quién te ha traído aquí? No sé ¿Quién es responsable? ¿Esa ha sido La primera vez Que te han interrogado? No Me han interrogado más veces ¿Por qué Quieren saber Todas esas cosas de ti? ¿Soy el único Con el que no están encerrados? ¿Somos los únicos Que quedan? Creo que hay otros A veces sigo peleando ¿Hay manera de salir de aquí? Las llaves las tienen Los entrenadores ¿Cómo podríamos conseguir Una llave? ¿Me puedo confiar en ti? Sí Yo tengo una llave que he robado Si me ayudas Podremos huir de los guardias Me mola Ahora esperar a que me saque Anda que hace mucho ruido Esperando a que nos hay que pelear otra vez Para fugarnos Para fugarnos Nos vamos a escapar Nos vamos a escapar Voy a amasar más aquí Según corro Me atraveso yo mismo el brazo Con mi propio baileza ¿Habéis visto? No, no, gusanos Grandes El hala liberados A lo mejor me lo haría Que dejara un poquito más de voz En los... Necesitamos más ayuda Voy a liberar a otro Mata gusano Muere gusano Muere Mata gusano Uno matacionado Con plantas cura cura Podría cogerlas La verdad Piripiri Te pego con mi coso Pito pi Te pego yo Con mi coso Pito pi Te pego yo Con mi coso Gusano Eres un gusano Gusanoide Más Mamá gusana Oh no Mamá gusana No tengo un palo Para pegarle Usa las concholas De lado De la tienda De todo Para el... Hala Usa las concholas Para que los... Para dispararle A gusano Disparale A gusano Cañón número uno He hecho He hecho cacacionado O no El cañón número uno Ha sido cacacionado Ya tengo que pegarle Con más gusanos Más gusanos Con más gusanos Los hay donde quiera que va Con más gusanos Los caminos Están mal En Más Tiene que إن Más gusanos O mejor Yo creo que En los sitios Vaya Nada gusanos y aún aquí a la porra me han hecho una puta tienes que proteger no sé dónde estás no puedo proteger a ver un poco de vuelta ah, lo que quiero decir es que no me vas a ayudar ya lo he entendido ya lo he entendido corre conmigo Ana ¿qué hay aquí? tengo que hacer agua aquí no sé lo que es aquí, voy a hacer una cosa aquí soltad a más gente oye pegadlo vosotros que nosotros tenemos cosas que hacer vamos a pirar pero ya que lo peguen lo demás ¿o qué? ¡suscríbete! ¡risa! ¡suscríbete! ¡suscríbete! Nos vamos de aquí. Ya me funcionan los rayos atrás. Ya no me funcionan los rayos. Bueno, da igual. ¿Qué es esto? Esto es un portal. ¿Un portal? Quien crea este laboratorio tenía control de un portal haligoniano. Acceder a comunicaciones. ¡Vamos, se queda sin paciencia! Claro, mira. Transporte. Nopada. Aldrada del 4. A Giphan. Mira. Está todo conectado. Control del portal. No, no te dejo. Cachino, no dejan usar el portal. Desactivar campo de contención. Escapar por las tuberías. ¿Vale? ¿Qué hago aquí? Bueno, que vale. Que nos vamos, tío. Venga. Corre por tu vida. Esta misión es muy larga. Ahí. Menos mal. Está conectado porque me había colado fuera del mapa. Cuidado. Ahí os cor... Ahí os cor... Ahí os cor... Es que tengas cuidado, te he visto. Que corras. Puñeta. Mira, es un... No. Ah, son... Ah. No queremos que se enteren de que estamos aquí. ¿Cómo te lo tengo que decir? Corre, caña. Viene un caza que está muy cerca. Nos tenemos que esconder en algún sitio. No, madre. Las piedras. ¿Está comiendo pipa, capital? Estoy, ven a buscarme. No puedo hablar de dónde está. Ya se ha ido el caza. Nos han visto. Viene un equipo, por idiota. Por haberse movido usted antes de tiempo. ¿Y dónde está? Aquí mismo. Arreglado. Continúan el viaje. Venga, vamos. Tenemos que encontrar un lugar en el que descansar. Porque tengo muchas heridas. Eres un llorica. Tengo que encontrar medicina. Venga. A ver. Las nubecitas estas son analgésicos. Ya tengo. Ahora listo. Vale. Ahora tengo que coger un montón de plantas por ahí. Venga. Cuando llegue ahí, le voy a coger, le voy a meter todas las plantas por el culo. Verás cómo se le pasa la tontería. Oye, me va a curar. Sí, claro. Toma, mira. Te meto las plantas por el culo. No, oiga. No haga eso. O te callas y corres, o te meto más plantas por el culo. Uy, me encuentro mucho mejor. Esta no me gusta, porque esta no tiene casi pinchos. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando plantas. Que tengan más pinchos. Es posible que además se cuezan. Esta es una planta que cuando la metes por el culo de alguien se abre como un paraguas. Esta me gusta. Vamos a buscar más. A ver si hay alguna que además de ser así, sea ácida o de calambre. Este es un cactus. Este no me mola, ¿no? Lo lejos, que hay que viajar para atender a un señor yberica. Pero, capitán, pero usted es científico. Es la edición de medicina, es de la suya. Sí, pero no soy médico. Soy un típico. ¿Qué? ¿Arriba del coso este? Chaval. Venga, ánimo. Esta tiene pinta de pinchar mucho. De arañar. Va a terminar con unas almorranas. Como no se han visto desde los principios de los albores del tiempo galáctico. Claro que sí, hombre. El tiempo galáctico es pacífico. Es un término científico eso. Sí, claro. La tía de arriba es el coliseo, ¿no? Tiene pantalla de tele. Hola, el lamen. Mira, he cogido todas las plantas que he encontrado. Hasta que haya una que te duela. Tanto, tanto que digas que mejor nos vamos ya. No, no hace falta, no hace falta. Ya corro, ya corro. Uh, me encuentro mucho mejor. Uh, qué bien me encuentro de repente. ¿Has visto cómo sabía yo que se iba a funcionar? No tenéis fe en mí. Ya está, que me llamaban para darme un curro. Tú, 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 tú. ¿De qué? ¿Estás diciendo cosas? Ahora que estás en el cañón no deberían tenernos que preocupar los guerreros. Solo la vida salvaje local. Ten los ojos abiertos. Pues claro. Porque no veis que si cierro los ojos, mira lo que me pasa. ¡Pum! ¡Ay! Me he pinchado en la cara por tu culpa. Porque me has hecho cerrar los ojos y te he dicho que no lo hicieras. ¡No! ¡No deja de torturarme, por favor! Desde que me he hecho dos. Prefiero volver al coliseo. ¡Pito! Ahí va. ¡Un bicho! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué será? ¿Qué será, será? ¿Será un gato? ¿Será un perro? ¿Será un lobo? No lo sabemos. ¿Qué será? ¿Qué será, será? Sí, un perro cañón. Oye, los han matado sin más. Estaba encontrado a los trastritos. Tiro, no les ha preguntado nada. No tenían cara de querer charlar. Tampoco están pegados, ¿eh? Es un poco cierto. Pero los charlas son unos bichos vulcanos. ¿Qué hacen aquí? ¡Los bichos vulcanos! ¡No! ¡Bichos vulcanos! Mi trastorno excesivo compulsivo se bloquea. ¿Me vais a dejar pasar por ahí sin pegarme? Volaría mogollón. Volaría mogollón que me dejara ir de pasar sin pegarme. ¡Tú eres tonto, tío! ¡Tú eres tonto! ¡Lame, que eres tonto! ¡Tonto! ¡De culo! ¿El sitio por el que te he metido todas las plantas antes? ¡Da aire, tonto! ¡Chon, chon, 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 chon! Menuda, menuda pedazo de luna tienen aquí, ¿eh? Grandecita, deben tener una lupa. En el cielo tienen una lupa y se ve todo más cerca. Volaría. Pasa de repente el avión de Manuelitos ahí. Tanto gigante. De mentirigillera, más sitios. Venga, más. ¿Ahora qué movida tenemos? El clima no aguantará mucho tiempo. Hay que buscar un sitio para pasar la noche. Nos vamos a poner muy malitos. Y hay cosas que se... Tenemos que recoger cosas para acampar. Tú lo que eres es un vago, tío. Un payaso. Quiero que acampemos. Recoge basuras para apascar. Para acampar. Para apascar. Para apascar, no. Para acampar. En la mezcla. Paso de tu culo. Cállate la boca ya. Quieres que coja cosas para acampar, te callas. Me dejas hacer a mí. Soy el que manda. Por lo pronto. Voy a coger. Voy a coger. Y te voy a... Te voy a meter un cactus por el culo. Vamos a acampar. Te vas a cagar, tío. Vas a aprender lo que es acampar. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Deja las arañas en paz. ¿Qué haces? ¿Eso ha hecho algo? Follow out a gold. ¿Quieres dejar de seguirme ya? Hace una buscaba o algo, tío. Déjame en paz. Encontrar agua. Pero el follow out a gold lo he hecho ya. No me lo han dado por bueno. Vamos a follow out a otro gold. Aquí. Han salido arañas. Qué putas. Tengo que encontrar otro sitio. Que no tenga arañas. Eso es lo que ha pasado. Que estaba lleno de arañas. Estaría bien usar mi coso de ciencia y encontrar agua. Estaría guay. Hacer otro agujero. Hay patrulla de búsqueda mono. Mono, no. Lo que hay es un mono que está cansado de correr por el desierto contigo. Esto es lo que hay que hacer, chaval. A veces es que el... Todo el trabajo que hay. No he encontrado un bujero que tenga agua. Que hay más plantas de estas. Ya no las queremos. No, porque están llenas de araña. Vale, vale. ¿Y aquí qué hay? Oh, mira, agua. La he encontrado yo. Llenó el cactus de agua. Ala. Acampar en la cueva. Todos los pies arañados con los arbustos. Hala, ya hemos llegado. Oh, cada vez es más fresco. ¡Cállate! He explorado un poco. Parece que esta cueva continúa hacia el otro lado de la montaña. Pues venga. Cuando salga el sol, ahorraremos tiempo usando el camino ese en vez de intentar ir por aquí. Hemos ahorrado horas de viaje caminando, pero las hemos pasado aquí durmiendo porque somos así de guays. Mi nave no debe estar lejos. Joder. Veo una nube de humo en el horizonte. Lo que yo veo es el culo de tu nave. Bueno, habéis aterrizado que te cagas, ¿eh? Qué manera de aterrizar. Bueno, bueno, bueno. O sea, da bien, ¿eh? Aterrizar, ¿eh? Lo vuestro. Mira, a ver, si hubiéramos andado 10 minutos más, habíamos dormido en tu nave. Comiendo de replicador. Teníamos aquí toda esta agua de aquí. Todo porque eres un vago. Encontrar la nave de la meca. Está ahí, ya la he encontrado. Vamos, es difícil no verla. Está ahí. Esa. Hay que ver si la sonda de pedir auxilio ha sobrevivido al guayabazo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Intentar contactar con mi nave. Esta nave no va a despegar otra vez, ¿eh? Habrá... Como mucho podrás transmitir unos pulsos pidiendo auxilio. Bueno, pues habrá que hacer. A ver qué trozos tenemos de cosas por aquí que se puedan aprovechar. Este es un trozo de una red de comunicaciones. Me la llevo... ¡Me lo llevo! ¿Qué más hay? Más trozos de cosas para pedir auxilio. Voy a llamar a la Villa Manolitos para que vengan y te desintegren. A collejas. Me he metido por tu barquilla. Voy a coger un poco del plástico este y me va a venir muy bien para hacer una antena para llamar a la Villa Manolitos. Y luego, con el pindolo este, hago la sonda que me han dado la señal. Y ahora conecto todo. Lo conecto todo. Aquí en tiempo, por ejemplo. Y ahora a esperar a que nos salven. A esperar a que nos salven. Ya está. ¡Pi, to, pi! ¡Uy! Esas son naves de los malos. ¡Uy! Son malos de las naves. ¿Te crees que te puedes escapar de mí? Sí. No hay lugar en que no pueda encontrarte. Mis espías están en todas partes. Soy yo el que ha mandado una señal de auxilio, payaso. Prisionero 1478, ponte en tu sitio. Hiciste tu trabajo admirablemente. Qué bien que al menos un remano sepa quién es maestro y quién es esclavo. Qué bajito. El perder el puesto de cucha fue un contratiempo pequeño. El refugio de los remanos en el sistema de ahora ha sido destruido. Docenas de personas han sido probadas en mi arena. Cuando vuelvan los iconianos se encontrarán que he hecho lo que me han pedido y mucho más. Pero no estarás ahí porque este juego que nos traemos tú y yo de tira y afloja se va a acabar hoy mismo. Podrías haber sido un sujeto de pruebas tan fascinante pero esta vez no. Esta vez me encargaré de forma más directa. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡No! ¡El mono se ha escapado! ¡Mi cabreo es ilimitado y galáctico! ¡Tengo un cabreo galáctico! ¡Ya me había encontrado, chicos! ¡Qué bien! ¿Dónde está Obiseth? ¿Eh? 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 Lamento mucho que te haya traicionado el otro. El viaje a Nopana no ha sido en vano. Aquí ves un peón de un poder mayor. Los demonios del aire y la oscuridad. Tienes que hablar con tus superiores. Dile lo que has descubierto. Te regalo un... ¡Muchas gracias, Lieutenant Commander! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, eh! ¡Nada! ¡Me lo guardo ahí! ¿No se ha acabado la misión? ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Eh! Eso sea todo lo malo. Comentad. No quiero sacar nada. ¡Qué gratis! Hay otras cosas que no son gratis, pues esto sí.